Esta vez se me ha dado para decirle cuánto me gusta Es una ocasión muy, muy especial Y bueno, no sé si hay alguna voluntaria, no lo sé Ahora mismo también se me está siendo muy, muy complicado la verdad También me he necesitado por tanto de la música Sobre todo para yo poder decir I choose that girl Y bueno, no sé si hay alguna voluntaria Oh, I can't wait to see her I really need love, let me feel love Sobre todo You've got to feel my heart You've got to feel my heart You've got to feel my heart I do not know I do not know You can't wait to see her Sobre todo You've got to feel my heart You've got to feel my heart Oh, yeah, he's moving on Oh, yeah, he's moving on This is me, I ain't no gonna get me Oh, yeah, here we go Here we go I really need the love I need the love She's not good I need the baby I need the baby Oh, yeah, here we go Oh, yeah, here we go Let's go Uh, yeah, here we go ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!